A continuación, hitos de nuestra historia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Hitos de nuestra historia. Destinado a conocer nuestras raíces, la evolución de nuestro país con la conducción del profesor Enrique Ayala Mora. Hitos de nuestra historia. Quito fue la primera ciudad de América Española que formó un gobierno propio en 1809. Fue la chispa que encendió un movimiento independentista continental. Pocos años después, durante la segunda década del siglo XIX, los impulsos independentistas fueron madurando en Guayaquil. El respaldo a las autoridades realistas que se dio frente a los movimientos de Quito en 1809 y 1812 dio paso a la demanda por la total autonomía. Las acciones contra el puerto de los marinos ingleses al servicio de la independencia del cono sur demostraron que los españoles carecían de los recursos para defender Guayaquil, cuya vida estaría cada vez más a merced de las fuerzas navales insurgentes. El hecho pesó en una ciudad liderada por comerciantes a la que llegaban regularmente noticias de los triunfos de Bolívar y de San Martín en otros lugares de Sudamérica. Los notables guayaquileños proclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820. José Joaquín Olmedo fue la gran figura del pronunciamiento. Junto a él estuvieron, entre otros, Febres Cordero, el jefe militar, Escobedo, Jimena, Roca y Espantoso, que formaron parte de las juntas provisional y suprema que se sucedieron en el mando. El ejemplo porteño impulsó varios movimientos en el interior. El más importante fue el de Cuenca, que proclamó su independencia el 3 de noviembre de ese año 1820. Una de las primeras acciones de Guayaquil independiente fue intentar liberar al resto de la audiencia. Luego de algunos éxitos, el ejército guayaquileño sufrió derrotas que lo obligaron a replegarse. En estas circunstancias, se recibió el refuerzo enviado desde Colombia por Simón Bolívar, que destacó a su mejor general, Antonio José de Sucre, para que dirigiera las operaciones. Además del encargo militar, Sucre traía la comisión de gestionar la anexión de Guayaquil a Colombia, pero tuvo que postergar esa gestión. Luego de un primer intento exitoso, Sucre logró seguir la sierra y llegar a Quito. En la mañana del 24 de mayo de 1822, derrotó a los realistas en las faldas del volcán Pichincha. Esa batalla definió el curso de la independencia de lo que hoy es el Ecuador. Quedó pendiente el del sur, la independencia del Perú, que era el centro del Virreinato. Después del fracaso de los intentos iniciales, la independencia de lo que hoy es Ecuador solo pudo concretarse cuando las élites ampliaron la base social de las fuerzas insurgentes con la convocatoria a otros sectores y cuando se recibió ayuda de Colombia. Es decir, el proceso logró ser exitoso cuando convocó a los actores populares de apoyo y cuando se integraron los esfuerzos de diversos ámbitos coloniales contra las fuerzas realistas. La guerra se levantó desde Venezuela, Nueva Granada y Quito. Por otra parte, desde Buenos Aires y Chile para confluir en el Perú. Fue una acción de dimensiones continentales. Esa es nuestra historia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hitos de Nuestra Historia Destinado a conocer nuestras raíces, la evolución de nuestro país con la conducción del profesor Enrique Ayala Mora. Hitos de Nuestra Historia